Gracias, señor presidente. Un gran personaje de nuestro partido, que en paz descanse, el maestro Carlos Gaviria Díaz, decía que la coherencia era que lo que estuviera en nuestra mente, lo que saliera de nuestra boca y los actos que realizáramos estuviera todos en total consonancia. Y a mí la verdad me causa un gran desazón que en este Congreso de la República seamos tan proclives a dar unos debates donde ponemos en evidencia los problemas del país pero al momento de votar, votamos positivos temas como los tratados de libre comercio, votamos positivo el Plan Nacional de Desarrollo donde están los pines que llevan a la concentración de la tierra en Colombia, votamos positivo todos los proyectos que han llevado a que ese censo agropecuario revele esas realidades del capo colombiano. Realidades que, por cierto, tampoco es algo nuevo, ni nada que no se supiera, ni sobre lo que no se podía actuar si no existía ese censo. El paro nacional agropecuario del año 2013 fue contundente en evidenciar las enormes inequidades que hay en el campo colombiano. Los distintos movimientos sociales han sido los principales en denunciar la alta concentración de la tierra que hay en Colombia y el despojo del que han sido sujetos por parte de actores económicos y de actores armados en connivencia en muchos casos con el mismo Estado colombiano. Esas realidades de la falta de productividad del campo, de los altos costos de producción, todas esas realidades ya las habían denunciado los campesinos durante décadas, porque son los que padecen las crueldades de este sistema inequitativo que está instaurado en el agrocolombiano. Y el polo, nosotros como partido, desde hace muchísimo tiempo, hemos venido también denunciando y haciendo evidente que esa política comercial que ha implementado el gobierno nacional desde la apertura económica y desde los impulsos que se han dado al modelo neoliberal en nuestro país han llevado al deterioro de la capacidad productiva de Colombia, de la industria y por supuesto en este caso del agrocolombiano, quebrando a los productores agropecuarios de nuestro país. Desplazando y mostrando lo que estamos viendo ahí, que los cereales y otros cultivos importantes para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, las áreas cultivadas cada vez se reducen más, mientras aumentan las áreas de cultivos permanentes que son los que le están entregando a la gran agroindustria en Colombia con cosas como el Plan Nacional de Desarrollo o la Ley de Cidres, que se votan positivos en este Congreso con las grandes mayorías de la unidad nacional. Esos, esos son los puntos que están mostrando también ahí, donde vemos que el campesinado colombiano está sumido en la pobreza, también se han denunciado de manera reiterativa y se ha dicho que tiene que ver también con ese desbalance que existe entre los costos de producción y los precios de venta causados también por esa política neoliberal que nuestro partido desde su fundación y que nuestros militantes y nuestros políticos han denunciado de la mano de las comunidades campesinas. Hoy vemos también cómo en Colombia se le está dando prelación, no a esta prelación, a acciones que están tendientes a mantener vivo esta problemática. No puede ser posible que el Gobierno Nacional, como ya lo han dicho acá, hable por un lado que la paz está en el campo, que las enormes inequidades para poder garantizar una paz estable y duradera que hay que superar, hay que superarlas en el campo, que hay que generar inversión en el campo, que el censo agropecario muestre esto y que en el presupuesto general de la Nación para el año venidero recorten los recursos del Ministerio de Agricultura. Eso es un sinsentido y que acá en el Congreso, en esta plenaria, ese presupuesto general de la Nación se votara en dos horas sin la más mínima discusión en el escenario de plenaria para poder poner en evidencia que casos como estos o que realidades como estas se estaban viviendo. Yo, señor presidente, como lo hice en algún momento con el debate sobre minería de arrastre, porque también salimos a denunciar y a quejarnos y a decir vea cómo están contaminando los ríos, pero claro, también votamos la política minera y energética de este país que se impulsan acá desde las propuestas del Gobierno Nacional. Como lo hice en ese momento, señor presidente, digo que aquí hay que tener coherencia, que eso que tenemos en la mente y que eso que decimos acá en los debates tiene que ver con el reflejado y los hechos. Y en los hechos es mirar cómo votamos y cómo controvertimos estos modelos que el Gobierno Nacional viene impulsando y que estas políticas que se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo, desde el TLC, del presidente Uribe, desde la apertura económica, del presidente Gaviria, desde, por supuesto, todos los TLCs que ha firmado y que ha impulsado Santos, esa política no puede seguir pasando por este Congreso de la República sin ningún tipo de debate. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, representante, también por el adecuado uso del tiempo.